Saludos amigos, bienvenidos una vez más a la cocina de aquí se come caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez, desde Levy, tanto a Baja Puerto Rico, mera, y para el mundo. Oye, hoy estoy antojado de un postrecito, mera, fácil, rápido y extra mega sencillo. Voy a hacer un apple pie, voy a hacer un apple pie y voy a estar utilizando, mera, las plantillas estas de empanadilla, pastelillo, volvemos a lo mismo, ¿quién vino primero el huevo o la gallina? Yo no sé, como le dicen allá en tu barrio, en tu pueblo, en tu país, aquí las conocemos, estas blancas son las de empanadilla, las amarillas son las de pastelillo, así que yo voy a hacer un apple pie y mera, estos son mis ingredientes. Para los ingredientes vamos a estar utilizando las plantillas, estas plantillas las encuentras en el área de los congelados, en el supermercado de tu preferencia, si es un supermercado donde vendan productos latinos, ahí las puedes conseguir. Oye, vamos a estar utilizando el filling de manzana, el apple pie filling, míralo aquí, este es el que estamos utilizando en la receta de hoy. Mira, vamos a estar utilizando azúcar granulada y canela, vamos a estar mezclando estos dos, y así que mira, chequeate el procedimiento. Para el procedimiento tenemos la plantilla, siempre la vamos a trabajar a lo largo, ¿ok? Venimos acá, cogemos el filling, lo que es en este caso el de manzana, podemos utilizar de cherry, de blueberry, el filling que usted quiera, ¿sabe? Este filling también lo podemos preparar, eventualmente haremos un videíto preparándolo from scratch, y venimos aquí, mira, y envolvemos, envolvemos, como si fuera burrito, y venimos acá, presionamos aquí ambos extremos, y doblamos los extremos, ¿ves? Venimos acá a este otro extremo, me perdonan, que le di al trípode sin querer, venimos acá, doblamos, y con el tenedor, le hacemos el cierre de pastelillo, para asegurarnos, de que el filling, ¿verdad? Lo que, lo que está rellenando la plantilla, permanezca en el interior, y no se nos forme un 4 de julio, cuando esto vaya a la candela. Para preparar, nuestra mezcla de, azúcar, y la canela, simplemente, venimos, mira, mezclamos, ya tenemos la azúcar, le espolvoreamos un poco de canela, y mira, meneamiento, azucaroso, caneloso, y una vez, tengamos, todo esto mezcladito, sacamos nuestro, apple pie, de la candela, lo metemos aquí, en la mezcla, y mira, espolvoreamos por encimita, aprovechamos ese, el aceitito, ¿verdad? Para que la canela, se nos adhiera, el azúcar con la canela, se nos adhiera, a lo que va a ser nuestro, apple pie, oye, ahora si, ya terminamos la recetita, le sacamos la foto, y mira, esta es la presentación, que tenemos para ustedes, mira, aquí tengo, lo que son los, apple pie, hechos aquí, en cinco minutitos, yo voy a estar posteando la foto, pero, pero, déjame yo, mira, dar el probamiento, aquí delante de ustedes, porque imagínate, permiso antes, fácil, permiso, rápido, y sencillo, y rico, así que nada, mi gente, chequeate la receta, prepárala, acuérdate, manzana, puedes rellenarlo con manzana, con cherry, con blueberry, con guayaba, queso y guayaba, you name it, invéntatela, envíame el video, envíame la foto, y acuérdate siempre, compartir la página, compartir el video, y yo no me quiero despedir, sin antes darle las gracias a papito Dios, por todas y cada una de las bendiciones, gracias a ustedes, que son los que nos mantienen aquí, día a día, haciendo todo esto revoluce, para ustedes, por ustedes, y siempre, mira, aquí se come caliente, está bendecido.